Vamos a trabajar con el tema, cambios de actitud. En el libro Valor para Cambiar, página 171, nos habla una reflexión sobre este tema. Cuando me molestaba el comportamiento de otro, una situación complicada, o cuando las cosas no salen como esperaba, Alanón me recuerda que no lo tengo que tomar en forma personal, no soy víctima de todo lo que sucede a menos que yo escoja verlo así. Aún si las cosas no salen a mi manera, puedo aceptar lo que no puedo cambiar y cambiar lo que puedo. Quizá puede haber mis problemas de otra forma, si los acepto por lo que valen, sin tomarlos en forma personal, puede que encuentre que realmente no son un problema. Solo cosas que no salieron en la forma que yo hubiera querido. Este cambio de actitud puede ayudar a liberarme para evaluar la situación de manera realista y seguir adelante constructivamente. Recordatorio para hoy, echar la culpa de mi malestar a sucesos externos puede ser una manera de evitar y enfrentarme con la verdadera causa. Mis propias actitudes puedo considerarme una víctima o puedo aceptar lo que está sucediendo en mi vida y asumir la responsabilidad por mis respuestas. Sé, se me podrá guiar para concretar una acción o para no hacer nada, pero cuando escucho la guía de mi poder superior, ya no seré la víctima de mis circunstancias. Dios no le pregunta al hombre si acepta la vida. Esa no es la opción, debe aceptarla. La única opción es cómo. Hasta ahí la reflexión del tema cambio de actitud. Para todos aquellos que se están dando este fino regalo de ver y escuchar estos videos, les sugiero, lo sigan haciendo porque a través de estos temas que son de la filosofía de Alanón, aprendemos a vivir de otra manera, más en paz con nosotros mismos y con los demás. Muchas gracias. 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 Gracias.